Muy buenos días, este es la editorial para hoy, 19 de octubre, en sala de prensa. Ayer, tal como se podía presupuestar, digamos, ocurrieron movilizaciones en el marco de los cuatro años del estallido social. Hubo protestas a nivel nacional, no muchas, menos que en otros años, pero las hubo. Hay una treintena de personas detenidas, personas heridas, en fin. Y aquí en la región del Bío Bío también hubo movilizaciones, por supuesto. En la tarde, a media tarde, hubo una marcha que terminó con una barricada ahí frente al arco de la Universidad de Concepción, o arco de medicina, que es como más se lo conoce. Se encendieron barricadas ahí y luego hubo una protesta con violencia ya organizada por sujetos encapuchados y por también carabineros que llegó hasta ese lugar a reprimir la movilización. Vimos imágenes de estos jóvenes protestando dentro del campus de la Universidad de Concepción, pero también vimos a carabineros dentro del campus de la Universidad de Concepción con unos tremendos carros, qué sé yo. Aquí parece que a todo el mundo se le olvida que un perímetro del campus de la Universidad de Concepción es monumento nacional. Y evidentemente no se pueden hacer protestas dentro de ese perímetro. Está bien que la gente se movilice, a nosotros no nos gusta que sea de manera violenta, pero es mucho más reprochable que se movilice de esta manera en un monumento nacional. Ahora, usted me irá a decir, pero ¿cómo le va a exigir a los delincuentes o a los que protagonizan estas violentas movilizaciones que tengan cuidado con el monumento nacional no nos van a pescar, digamos, en buen chileno? Pero uno podría por lo menos exigir a la autoridad, en este caso a carabineros que tuviera cierto resguardo a la hora de ingresar a un monumento nacional con estos tremendos carros. Eso puede ocasionar más daños. Esto parece a todo el mundo olvidársele. El campus de la Universidad de Concepción es un monumento nacional, es una casa que nos pertenece a todos y todos estamos obligados a cuidarlo. Además, cuando hay una sanción para la persona que comete un delito de daño, por ejemplo, pero una sanción agravada para quien comete delito de daño, por ejemplo, en monumento nacional. También esa cuestión hay que tenerla en cuenta. Somos Sala de Prensa, gracias por recibir esta editorial. Compártela en tus redes sociales y hazte miembro de nuestro canal en YouTube. Que tengan buenas jornadas.